A inicios del siglo XVIII, un grupo de españoles llegaron a este lugar en busca de oro y plata. En las profundidades de esta laguna existían dos tonos dorados que representaban la riqueza y espíritu de la madre tierra. En el intento de la extracción, nuestros ancestros indígenas y españoles murieron por la maldición de esta laguna. Así que hoy exploramos la extraña laguna que oculta misterio y riqueza y que a lo largo del tiempo ha cobrado muchas vidas. Y para esta aventura no estoy solo, vine acompañado con el señor Emilio Candioti, quien es el actual alcalde de este distrito de Sejia, los presento. Bueno hermanos tengan ustedes buenos días y sean bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos caminando al maravilloso, la laguna Pucacocha, una laguna bastante temida, una laguna muy poderosa en la que toda la gente, toda la población tienen miedo llegar a esta laguna. Y ahora vamos a conocer ese lugar. Así como oyeron, ese es algo muy impactante y muy peligroso, así es que acompáñenos. Y no solamente, nos están acompañando algunos amigos que están descansando ahí, así es que vamos, acompáñenos. Estamos caminando para poder subir hacia la punta del cerro, lo cual se llama Guairapunta y luego descender hacia abajo. Ahí vamos a encontrar la laguna misteriosa, ahora estamos a una altitud de 5.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Este lugar pues es muy elevado, es muy elevado ya que el oxígeno para algunas personas va a ser un problema. Ascender a este lugar es algo extremo, ya que hay que estar física y mentalmente preparados, porque si no te quedas abajo. Bueno, pues... Ya vamos a conocer. Cada uno con su piedra hay que subir. ¿Eso qué representa maestro? Para... Saigua. Saigua y para que podamos volver a otra fecha. Tranquilos. Tranquilos. Si no ponemos nuestro saigua, puede ser que nunca más volvamos a este lugar. Eso no sería bueno. entonces cada uno con su piedrita así es a subir y vamos colocando este es el el saiba muchas personas lo llaman apacheta aquí tenemos yo lo pongo acá encima ya está los lugareños de este lugar lo llaman el mirador del mundo ya que es un lugar bastante elevado muy pero muy alto de toda la zona una montaña bastante alta y la laguna lo que les tanto he mencionado pues está aquí yo lo veo como un color amarillo pero los lugareños de este lugar lo llaman puccajocha antes no venían la gente tenía mucho temor mucho miedo de venir entonces en el siglo 17 a 18 cuando los españoles ingresan en busca de oro y plata por todas las puntas han rebuscado el oro y la plata y si vemos en esa parte de allá miren en la parte del sur desde la punta de ese cerro venían trabajando a tajo abierto mira después de 20 metros otro trabajo abierto después de 10 metros otro trabajo abierto después otro 10 otro así y así está desapareciendo hasta el fondo de la laguna entonces qué ha pasado porque la intención de los españoles efectivamente era capturar esos dos toros de oro que estaba en la parte central de nuestra laguna faltando un metro dos metros la laguna revienta y se lo llevan todos los trabajadores ahí mueren los sacerdotes toda la población muere y los dos toros de oro que se encontraba dentro de la laguna cuando se van por el por el socavón y se dice que uno de ellos quedó acá en jacasjocha y el otro toro se fue por todo el río de achuelo por todo el río de atuna directamente para el aporras huilca donde hasta estos momentos se encuentran en la laguna de la azul bueno si había serena acá abajo en la otra laguna que siempre dice cuando los jovencitos venían señoritas inocentes venían aparecían como una serena no lo convertía en el agua si había acabamos de llegar a las orillas de esta laguna miren el color me parece que es el óxido de algunos minerales que existen está totalmente frío vamos a ir al otro borde donde vamos a encontrar indicios de los españoles que han tratado de explotar esta laguna creyendo que había dos toros de oro en el interior de esta laguna casi a 100 metros del lugar existen indicios de campamentos socavones de mina y obras a tajo abierto todo ello nos indica su veracidad una historia vivida entre los hermanos europeos e indígenas la ambición por el oro era mucho más fuerte que cualquier otra cosa su objetivo llegar a la base de la laguna y capturar los dos toros dorados hasta que llegó un punto donde la maldición del paraje cayó para todos arrastrándolos con toda la fuerza del corriente exploradores españoles sacerdotes y trabajadores indígenas murieron un trabajo de ambición que terminó sin éxito alguno entonces hicieron la excavación por aquí para poder extraer ese supuesto toro de oro que había en esta laguna la laguna está al otro lado y la excavación que han hecho era por este lugar miren es una ladera pues es una pendiente pues en esos aquellos años pues los españoles pues habrían tener que utilizado pues en los escaleras los instrumentos necesarios todo este lugar pues era su campamento como pueden ver ustedes en esa parte se mira unos cuantas casitas hechos de piedra que es muy pero muy antigua las personas más antiguas de este sitio comentaban también de que en este lugar pues desaparecían personas porque porque se dice que esta laguna es un encanto que esta laguna pues es muy misterioso pues que si tú vas solo te puede encantar así como hay leyendas de otras lagunas que es muy peligrosa al igual esta laguna también cuenta esa misma leyenda de que personas desaparecen anteriormente se la ha tragado animales anteriormente se la ha tragado a personas y hasta a niños es por eso que muchas personas los lugareños de este lugar temían mucho venir solo a esta laguna ahora justo vamos a ver algunos indicios que han dejado los españoles cuando anteriormente trabajaban con cuidado con cuidado este indicio que veo yo acá esos muros también ha sido obra de los europeos ellos han construido para que puedan vivir viviendo acá ellos trabajaban con todos sus trabajadores ahora vamos a ver vamos a ver dónde aquí adentro acá adentro viene otra bocamina esto está viendo por acá al fondo por arriba entonces la beta estaría viendo por acá por medio de la laguna ah ya entonces los españoles han tratado de sacar ir por la beta y llegar hasta donde que estaban los toros ah ya 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 ahora hay que verlo hay que verlo como podemos observar pues a mi frente pues está una pequeña bocamina lo cual venía la beta desde arriba pues los españoles han explotado desde arriba desde arriba pues y tratando de llegar al centro de la laguna donde que estaban los dos toros de oro lo que podemos observar aquí es el lugar donde vivían algunos trabajadores que trabajaban en esta mina pues anteriormente esto era todo un tajo abierto como podemos observar a mi alrededor todo lo que ven aquí ahora ya se ve como desperdicio de desmonte miren ahí de color amarillo grisáceo y pues en todo esto pues estaba la riqueza el oro pues estaba al fondo y miren algo lo que les quiero mostrar este de aquí miren estos muros sirvían para que puedan vivir los trabajadores miren esto esto era un cuarto este donde estoy parado era otro cuarto y al otro extremo también hay otro cuarto lo cual vivían los trabajadores y los españoles donde explotaban en estas minas hay una casita circular si pues si un almacén de alimentos pues esto ya estamos hablando del siglo XVII y XVIII aproximadamente y bueno amigos así ha sido toda esta historia toda esta travesía entre mitos y leyendas entre vivencia de los españoles y las historias aterradoras todo eso lo forma a esa laguna así es y pues desde acá nos despedimos de ustedes amigos gracias por haberme acompañado y sin nada más que agregar nos vemos en un próximo vídeo saludos para todos nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y